Debido a la afectación que tiene la palma aceitera con la flecha seca, los productores en corredores están trabajando en nuevas alternativas. Precisamente el Centro Agrícola Cantonal de ese cantón impulsa la siembra de un nuevo cultivo, el abacá. La iniciativa nace que nosotros como Centro Agrícola nos hemos evocado a buscar una alternativa a la producción, al pequeño y mediano productor de este cantón, ya que hemos estado casi evocados a la producción de palma y con la caída de la producción y la caída de los precios de la misma, responsablemente queremos tratar de buscar una nueva alternativa que sea amigable con el ambiente y que venga a favorecer la economía de las familias de nuestro cantón. El cultivo se trata de abacá, así se llama abacá, pertenece a la familia de las musáceas, de hecho se llama musa textiles. Es un producto en el cual se cosecha dos veces al año el pseudotallo y es una fibra que se exporta principalmente a Estados Unidos e Indonesia. ¿Qué es lo que se fabrica con esta fibra? Se fabrican muchas, muchas cosas, papel de alta calidad para revistas, papel para bolsitas de té, papel para filtros de percolador, en realidad es una fibra de alta calidad y muy, muy resistente. La intención es que los productores conozcan más de este producto, para ello ya cuentan con una empresa estadounidense alemana que puso sus ojos en la zona. Sí, lo que pasa es que en una musácea, vamos a ver cómo lo explico, en una musácea el tallo es lo que está, llamemos, enterrado en el suelo, lo que nosotros llamamos el vástago es el pseudotallo, entonces ese pseudotallo se descascara, se deshidrata, perdón, se descascara, se pasa por una máquina muy sencilla y se deshidrata y de ahí se obtiene la fibra de alta calidad. ¿Cuánto tiempo se necesita para que pueda hacer la producción en el campo? Estamos hablando de aproximadamente un año y luego se sigue cosechando dos veces por año, cada seis meses. El empleo, de necesidades de trabajo, de ingresos económicos, creemos que es un cultivo que deshidrata muy bien las condiciones de la zona de ustedes, primero que todo, aquí hay mucha disponibilidad de tierra, hay mucha necesidad de trabajo, de ingresos económicos, el cultivo a ser de bajo costo no requiere mayor inversión por parte del productor y es un cultivo que puede ser atendido de forma familiar, no requiere una gran inversión en cuanto a personal de trabajo. Entonces, la zona reúne las condiciones de clima y suelo favorables para el cultivo, así que consideramos que es una buena opción para los productores de la zona sur. El abacá tarda para cosechar un año y tres meses aproximadamente. Esta empresa negocia como el productor y garantiza la compra del producto. Ya tenemos productores en la zona y ya han cosechado. De momento, el transporte de la firma lo ha asumido la empresa. La idea es crecer sin límites, o sea, la demanda a nivel mundial de la abacá es ilimitada, toda la idea es crecer en forma considerable en la zona sur y estamos ya viviendo la opción de abrir una bodega en el centro de acopio en la zona sur desde el punto de vista logística. Inclusive, la compañía exporta todo por Puerto Caldera. No sería extrañado que el día de mañana, en un futuro cercano, estaríamos exportando directamente de acá por el lado de Caldera sin necesidad de que vayan a la bodega en Guapiles. Con este proyecto esperan que los productores de la zona salgan adelante.